Así como el sargento Molina, también han caído víctimas de COVID-19, todo tipo de personas. Aquí están los testimonios de un chef, un sacerdote y un médico que estuvieron al borde de la muerte, pero que finalmente lograron vencer al virus. Detrás de cada lista y cada número que produce el COVID-19, está el nombre y el rostro de los que voluntariamente cuentan cómo en segundos su vida pendió de un hilo. Marcelina Caamaño Ardila, de 58 años, chef profesional. El virus actuó rápidamente en su cuerpo. Cuando yo estaba en la ambulancia, yo perdí el conocimiento y fue cuando ya estaba en la UCI, yo estaba en coma inducido, me pusieron un ventilador artificial porque pues me dolía mucho el pecho. Yo quedé inconsciente porque fueron 15 días. Marcelina entró en un deterioro avanzado en su sistema renal, cardíaco y cerebral. Yo iba a quedar prácticamente como un vegetal. Yo no iba a caminar, no iba a hablar. El pronóstico de Marcelina, luego de permanecer 15 días en cuidados intensivos, no era para nada alentador. Sin embargo, se recuperó sin ningún tipo de secuelas. La gente que la verdad, esto lo creen que esto es un juego. Yo tampoco creía en este COVID-19 hasta que tocó mi puerta. El sacerdote Ernesto Díaz Cuenca, de 64 años, está registrado como uno de los casos más complicados. Duró dos meses hospitalizado. A los ocho o nueve días comencé a tener fiebre, una fiebre intensa. Comencé a tener dolor de cabeza impresionante y después me comenzó la tos. Una tos y ya no podía hablar. Recuerda que el cuerpo no le respondía. A los cuatro días fue sedado. Arrastraba los pies. Aquí estoy sentado, pero yo no puedo caminar. Porque si me levanto me puedo caer. Entonces estoy en ese proceso de recuperación. Yo soy un milagro de Dios. De eso sí no hay ni la menor duda porque estuve a 0,2 puntos de la muerte. Ni siquiera los médicos de esa clínica daban un peso por mí. Luis Skaff, médico especialista en oftalmología de 68 años y de gran vitalidad. Permaneció luchando contra el virus por 20 días. Comencé con algunos síntomas inespecíficos, como si fuera una gripa. Con dolor un poco en el cuerpo, malestar general y febrículas en la noche. Fue hospitalizado y entubado. Durante este momento de intubación, el cerebro igualmente sigue funcionando. Tú puedes tener alucinaciones, pesadillas. Pero cuando uno despierta, le dicen a uno todo lo que usted vio, pensó y sintió, no existe. La pesadilla para el médico Skaff siguió por 10 días en la UCI con medidas de soporte. Salió sano y salvo y hoy se recupera lentamente, aún sin saber cómo se contagió. Tengo demasiado miedo. Pérdida del olfato. No importó la edad, tanto jóvenes como mayores son potenciales víctimas de un enemigo invisible que a todos nos ronda.